Y ahora que hago yo sin ti Anoche que me gustó Pensé que me hablaba Tengo tanto que decirte a ti, mi amor Que hasta fin me dio que acabar Si me hubiera que estuviera sabido Parezaré un dios una vez más En este sitio yo te sorprendo Que vuelvas de donde estás Y desde el día habré visto el esfuerzo en ti Que os he vivido en tu vida De una primera oportunidad de ti Y ahora me he vivido muchas veces Que no puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida Me dejaste sola aquí Dime qué quieres que yo haga Ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida Pero no puedo olvidar de ti Y ahora me he vivido muchas veces Que no puedo seguir sin ti Oye te fuiste de mi vida Y me dejaste solo aquí Y ahora que hago yo sin ti Y ahora que hago yo sin ti Y ahora que hago yo sin ti Que no puedo seguir sin ti Y ahora que hago yo sin ti Y ahora que hago yo sin ti Y ahora que hago yo sin ti Eres el aire, eres el signo para vivir No la he causado, no tengo la razón Y no te marcha a ser, sin desgracia Y te iba a pensar que un ángel como él Es el ángel al fin Y no puedo vivir así Sin subir nosotros, sin subir la mirada No puedo vivir así No puedo vivir sin ti Oye, ese es tu bar que fuese Uno cañado Soy perdido, si tú estás aquí Eres el aire, eres el signo para vivir No la he causado, no tengo la razón Y no te marcha a ser, sin desgracia 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 Él iba a pensar, él iba a creer, él iba a pensar, que una vez como tú, que se sabe, que no puedo olvidar, sí. Sin sus libros somos, sin sus libras, ni nada más, pero vivir, vivir, vivir. ¡Aplausos para Dios! Y el aplauso para mi comadre Y el aplauso para mi comadre Y el aplauso para mi comadre Gracias El marido de pecados Vamos a continuar Vamos a seguir No se vuelven Ya nos perdimos de aquí Te cuento Vamos a enviar un poco de cumbias Que nunca se había sacado aquí en Monterrey Con ninguna preocupación Digo ya tuve todas Nunca quisieron sacar esas con rey cumbias Más después Saludos para Laura Para Susy En serio En serio Más de felicidad de festejo Entonces Seguimos con más Estos tejados Saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!